Mucho tiempo luchando por algo, muchos años dándoles la razón, vueltas y más vueltas a la cabeza, no hay conclusión. Tocando conciertos de teloneros, metiendo dinero en instrumentos, cartas del banco hace mucho tiempo, quedan muchas letras que pagar. Muchos años componiendo canciones, mucho tiempo cansado de luchar, para nunca ser nadie, para llorar con una canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!